Aseguraron a dos sujetos señalados de dar cristalazos a seis vehículos y sustraer 21 maletas en el estacionamiento de un centro comercial en la colonia Galaxia del Carmen 2. Policías municipales recibieron el reporte mediante el número de emergencia 911 de dos sujetos que rompieron los cristales de varios automóviles para luego emprender la huida a bordo de una camioneta marca Dodge tipo Journey, por lo que inició un operativo logrando ubicarlos e interceptarlos sobre la calle 20 con avenida 110 de la colonia Ejido. Al dialogar con los sujetos identificados como Daniel N. de 29 años de edad y Elmer N. de 18 años de edad adoptaron una actitud agresiva en contra de los policías, por lo que ante la sospecha de la comisión de un delito se realizó una inspección al vehículo encontrando 21 maletas. Al no poder comprobar su procedencia, ambos sujetos, el vehículo y las maletas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Rosa Hernández.